hola soy josey guaran y antes de ir con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita notificación para que youtube también se trae que monte un nuevo vídeo y tú qué dices cristiano que se suscriban sí o no bueno nos encontramos un nuevo vídeo para el canal parceros el día de hoy como pueden ver el título de este vídeo copa américa trini soccer 2024 bueno los pongo en contexto rapidito esto es una copa américa en la que yo soy invitado no administrador invitado vale me invitaron a esta copa américa me dijeron que quieres participar a un parcero mismo únete a este grupo que hay hacen torneos y cositas yo tengo y tú tienes la plantilla la selección colombia tal vez te pueda servir a ti para que juegue y tal yo me uní y bueno me han seleccionado para representar a colombia y en ese grupito en whatsapp gracias al administrador por cierto que no sé quién es pero muchas gracias me imagino que son los que están organizando el torneo y esto pero es un torneo muy bien organizado déjenme decirle con fechas y todo no bueno aquí estarán los grupos como pueden ver ahí estarán los grupos aquí los pondré a estar al lado mío y también no es la primera fecha no los partidos que tenemos nosotros el primer partido es contra paraguay ahí está brasil y los demás ahí están los demás partidos que toca a nosotros son en total 43 partidos y no estoy mal no son tres grupitos ahí están apareciendo los grupos mi gente para que ustedes lo vean y nada vamos a ver cómo nos va en esta copa américa intentar ganarla y nada vamos a darle así que bueno corre vídeo bueno mi gente ya nos encontramos aquí en el partido aquí es un arrabal estrella jose iguarán por aquí por el canal que todos queremos el canal de tu parcero así forma paraguay una 442 formación de cierre total en el equipo paraguayo así forma el equipo de iguarán una 4123 y ya empiezan a robar las emociones acá del canal que todos queremos el canal de tu parcero jose iguarán ahí va al miro dentro de la votación el disparo pina ospina paraguay empieza con todo no nos dejó ni sentar minuto 3 apenas paraguay con todo tenemos la ahí está jame rodríguez disparo david 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 ospina en dos tiempos a cada vio opinar lo que habrá ya la música se en realidad muy que no cae el balón hay la plata para quien para mucho más y la lucha para el jugador del defensa el defensa paraguayo ahí me tuvo un enredo disculpen ahí pero ahí está la pelota la tiene que llevar la pelota para el mirón si no estoy mal ahí está el mirón la tira larga el mirón se puede el primero paraguay el primero paraguay va a cerrar mújica ospina david david ospina a mano salvadora david ojito peligroso córnera apenas minuto 13 todas las han tenido paraguay hasta el momento como en el cobro de paraguay hasta el momento la estrella es david ospina la pelota para quien para juan guillermo cuadrado la baja va a cuidad por cuadrado la primera pregunta para quien para ellos a mújica 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 para que para luis fernando diez la tienen siete perrasco a colombia tiene lucho la tiene lucha entregar para el tigre el tigre el tigre que pierde lucho que va ahí está la pelota para quien ver más que corta muy bien entrado contra brasil rígans de la selección abriendo a otro guillermo cuadrado para el tigre el tigre el disparo adentro adentro cante los colombianos cante lo que acabó de marcar el tigre el tigre rodomel rodomel goleador de raza de rango la pelota de nudos de la medulla del campo inicia la pelota para el para ser a cuadrado la pelota para jefferson lucho con el balón abriendo la pelota para quien james rodríguez nuevo para lucho lucho que le puede probar desde ahí el disparo a las manos del portero que dice tú tranquilo tú tranquilo lo gana colombia 1 a 0 colombia tiene 1 colombia tiene 1 paraguay 0 ahí está la pelota para la bicicleta el tigre el tigre el tigre el tigre el tigre el tigre venta que golazo que golazo por los clavos de cristo el tigre que nos hace rugir a todos minuto 36 cuando parecía que paraguay se iba encima colombia marca el segundo colombia tiene 2 colombia tiene 2 colombia tiene 2 paraguay no tiene nada ojito que en el rap y la pelota atrás con lucho el tigre abriendo la pelota para visión sánchez la visión para lucumí lucho abriendo la pelota para quien para la mujer que abriendo para lerma lerma para música le vamos para lucho el 7 berraco colombia la tiene el río estrellado para no para lucho vamos a ver qué hace lucho lucho que va a la entrega para que muñeca entonces una pirueta y yo no le salió la pelota de la 1 para luis fernando ya tienen 7 abriendo para música la puede meter a dar y que espera en el área que espera en el área quien espera en el área guay guillermo por afuera se salva paraguay del tercero despertó colombia despertó colombia y ahorita todas las opciones de peligro son para el conjunto colombiano final del primer tiempo ahí está david son la mano con sus detes salen los protagonistas y barra mela un autor de los dos goles hasta el momento y la figura del partido al lado de la vida espina es al lado de la vida espina y ésta inicia la rodar la pelota y aquí en el segundo tiempo si te perdiste de algo sintonizante por acá por el canal que todos queremos el canal de tu parcero josé guaran ese luis fernando fernando abriendo la pelota para quien para el tigre tigre que va la tira larga para quien jane rodríguez pega un hombre ahí sale jugando villasanti si no estoy mal ojito de verdad para quien para el mirón la quina el mirón el jugador del new castle new new castle si no estoy mal ahí está sigue jugando el equipo paraguayo por la banda se vuelve paraguay entrando un corto para quien corta muy bien cualquier un cuadrado entre la pelota para quien para rame el falcao garcía buscando de nuevo a quien ese es largo servicio para el fernando no logro conectar por conjunto paraguayo tenemos mucho la no sé por qué me da tanto la sante de manos a favor del conjunto paraguayo único acercamiento paraguayo en este segundo tiempo ha sido ésta hasta el momento y ojalá sea el único papá ahí está la pelota para que hemos visto que le viene por acá sale cuando jefferson ver más de una pelota para un guillermo cuadrado no sale cuando primero a pieza de rodríguez a la pelota para el tigre el tigre que la cambie para juan guillermo juan guillermo a la pelota para lucho lucho con la cabecita para quien para el tigre sale rame el faltado pierde para ver hay una falta hay una falta previa al toque de rame lo va a cobrar lucum y lucum y en corto la protobrada que un lerma el disparo todos quieren patear todos quieren el de él todos quieren marcar en este partido de copa américa del inicio de 2024 por acá por el canal que todos queremos el canal de tupor 0 si fueran ahí recupera promiéramos la próxima será la próxima será luchito siga intentando papá siga intentando y se vienen los cambios en un punto colombiano se vienen los cambios se viene bajamos al cuadrado metemos a cimiterra y adelante y vamos a hacer otra memoria vamos a saltar a richard ríos pero por no nos va a buscar alzate 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 ahí está alzate estive alzate se viene al campo de juego creo que esos son los mismos cambios que voy a hacer nos vamos a dejar al tigre para si marta el tercero y se va con el balón para su casa no es actriz que tal que tal hay en casa sale de rica ríos y santiago arias entra estive alzate y luís sinistar en el conjunto colombiano juan guillermo cuadrado que pierde la pelota para quien ahí está mucho con la marca donde está ramel pierde el tigre alzate abriendo la pelota para lucho prende la moto lucho prende la moto lucho se fue lucho tenemos más tenemos la tenemos la pierna la pelota lucho sale cuando mi colombia tiene tres paraguay no tiene nada ahí está rojas entra la pelota lucho lucho para el tigre el tigre para james james la pelota para quien no logra conectar minuto 87 ese es muy rica davison perdón abrimos de obra quien davison de nueva la pelota braja de rodríguez rodríguez primero con un millón cuadrado cuadrado abriendo la pelota sinisterra prende la moto sinterra quien es para el medio campo ese es lucho a lucho el primero lucho ahí está por afuera dios mío dios mío y fernando como te comes eso lucho por favor por favor como se hay dios mío bendito dios y fernando bueno vamos ganando vamos ganando vamos ganando hay que mejorar pero vamos ganando el final del partido lo gana colombia 3 a 0 ante el conjunto paraguayo ahí estará también faltado garcía el mejor jugador del partido con dos tantos el tigre y uno más déjame rodríguez bueno así este es nuestro primer resultado le ganamos a paraguay 3 por 0 nuestro segundo partido es contra la selección tica la selección de keylor navas y compañía la selección de costa rica intentar sacar nuestros segundos tres puntos de ahí intentar llevarnos el resultado para este siguiente partido que viene ya que en el tercer partido nos enfrentamos a brasil que es un partido complicado vamos a ver ahora cómo quedan los grupos después de estos partidos mi gente bueno en el grupo a colombia lidera con tres puntos mi gente en el grupo b méxico lidera con tres puntos seguido venezuela con tres también y bueno ecuador y chile quedan abajo con cero punto vamos a ver a que finalicen los otros partidos de eeuu argentina y honduras en el grupo de nosotros por lo menos para ver cómo termina esos partidos no recordemos que son tres grupitos tres grupitos en el grupo nosotros lideramos ahí estaba uruguay de primero en su grupo así que nada miscrada nos vemos en el próximo vídeo dios lo bendiga chao chao muchas bendiciones muchas gracias por apoyar el canal y nada no se pierdan el próximo capítulo de esta serie vale así que nada chao chao gracias